Consultorio de Elena Francis Cuando estaba pequeño fui sometido a escuchar programas bastante desagradables de mi infancia. ¿Alguna especial? Sí, bueno, estaba Elena Francis, que la canción era... Se me quedó a fuego grabada en mi mente. Todos estos años incluso la toco al saxofón porque me quedó totalmente grabada en la cabeza esa melodía que sonaba cada tarde. Elena Francis, quien no ha oído nada. La música era... Era una mujer que empezaba diciendo... Querida Elena Francis, tengo 38 años, estoy casada y he empezado a sentirme un poco mal en este tiempo porque mi marido está raro. ¿Y qué es raro? Bueno, en aquella época no se podían decir algunas cosas... Está raro, no me quiere echar leche o me quiere echar mucha leche... Cuando yo era pequeño y estaba ahí sometido a esa dura experiencia... Sí, sí, esa catarsis de... Cada tarde que escuchaba esos comentarios de esas mujeres que tenían problemas. ¿Todas mujeres llamaban? Sí, porque el consultorio se llamaba Elena Francis y se llamaban las mujeres alegremente contando sus problemas. En esas amas de casa que están ahí... Y sonaba una alegre melodía que se me ha quedado maldita sea en la cabeza para siempre. En ese momento empecé a preguntarme, al ser un hombre de radio como soy, igual que me conoces, he estado en miles de radios... Y siempre... En Negrolandia, ¿no? Tuviste en una radio... Sí, allí hicimos un pequeño programa llamado Bukakelandia... Pero bueno, este no sé... No, no, siéntate en el Elena Francis. Cuando yo era pequeño, como te digo, ahí estaba sometido a esta vejación tan enorme... Y empecé a preguntarme en mi mente, pensé... ¿Qué tipo de personas hay al otro lado de las ondas? ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿A qué hora van al supermercado? ¿Cuándo se levantan? ¿Cuál es su vida? Y en eso voy a centrar total y absolutamente mis días de radio. O sea, tú quieres descubrir el oyente que hay. El oyente cómo es, cómo piensa, qué le gusta, si le gusta que le hagan muchos regalos, pocos... Sí, sí. O sea, averiguar un poco. Voy a centrar total y absolutamente, el resto ya de mis programas de radio, en saber cómo piensas. ¿Qué haces al otro lado de las ondas? Comunícanoslo. Dinos cómo eres. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Vas a votar a Podemos? ¿Qué vas a hacer? Dímelo. ¿Vale? Lo voy a averiguar. Y si tú no me lo dices, te lo sonsacaré.